Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo Compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico mi, dubi, dubi Bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico mi, dubi, dubi Bum, bum, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, dubi Daba, daba Mágico mi, dubi, dubi Bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa Lugi, dubi, dubi, dubi Mágico mi, dubi, dubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco regalón que si le das un biberón No llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom Chibi, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom Chibi, 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 chapa, lube, 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 lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom Chibi, 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 chibi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, laba, laba Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, laba, laba Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, laba, laba Mágico, lube, 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 l a mi casa. La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa. Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos. Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo. Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar. Si quieres venir a mi casa. Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme irte a mi casa. Tengo un muñeco regalón que si le das un biberón no llora, no llora. Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora. Chipi, chipi, chapa, chapa, nubi, nubi, naba, naba, mágico mi nubi, 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 Chipi, chipi, chapa, chapa, nubi, 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 nub Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero no llora No llora Yo en mi libretto una canción Y todo, vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, laba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipe chipe chapa chapa rumi rumi lava lava, Magikomi nubi nubi boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme venir a mi casa Tengo un muñeco, un regalón que si le das un biberón No llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, mi doble, doble, boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, mi doble, doble, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, mi doble, doble, boom Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero, no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, mi doble, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, mágico, mi doble, boom Chipe, chipe, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, mi doble, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, rubi, rubi, rubi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un biberón, no llora ¡No llora! Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, rubi, rubi, rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, rubi, rubi, rubi Chipe, chipe, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, rubi, 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 rubi Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, rubi, 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 rubi Si tú quieres bailar Jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bum Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chi ti 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 to Chipe-chipe-chapa-chapa, lumbi-lumba-lava, mágico-mi, lumbi-lumbi-bum Chipe-chipe-chapa-chapa-lumbi-lumba-lava-màgico-mi, lumbi-lumbi-bum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme venir a mi casa Tengo un muñeco, un regalón que si le das un vivero No llora, no llora Y en mi libreta una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, magic on me, lube, lube, boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, magic on me, lube, lube, boom, 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 boom Si tú quieres bailar Jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bu Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón Que si le das un vivero No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa Dubi, 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 daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, buuuu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un biberón, no llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón que si le das un vivero no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba, mágico, mi dobi, dobi, pum, 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 pum Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba, mágico, mi dobi, dobi, pum, 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 pum Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba, mágico, mi dobi, dobi, pum, 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 pum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme venir a mi casa Tengo un muñeco, un regalón que si le das un vivero No llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico mi lube, lube, boom, 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 boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, boom Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, boom Chipe, chipe, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rube, rube, lava, lava, mágico, mi rube, rube, puuuh Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme venir a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un biberón, no llora, no llora Y en mi libro es una canción que todos vamos a cantar ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, rube, rube, lava, lava, mágico, mi rube, rube, boom, 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 boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rube, rube, lava, lava, mágico, mi rube, rube, boom, 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 Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un biberón No llora No llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, laba, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, bum Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, doble, doble, boom, 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 boom Chipe, chipe, chapa, chapa, doble, doble, lava, lava, mágico, doble, doble, boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero, no llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chibi, 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 chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero, no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, lube, laba, laba, mágico, mi lube, lube, boom, boom, boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero no llora, no llora Y en mi libre es una canción que todos vamos a cantar ahora Chipe, chipe, chapa, chapa, lube, laba, laba, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chipe, chipe, chapa, chapa, lube, laba, laba, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le diga a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón Que si le das un vivero no llora No llora Que en mi libretto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipe, chipe, chapa, chapa, dobe, dobe, lava, lava, mágico, dobe, dobe, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, buuuu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un biberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, 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 rubi Si tú quieres bailar Jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bu Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco Tengo un muñeco regalón Que si le das un vivero No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Mágico, mi dubi, dubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Májito mi nube, nube, nube Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero, no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chibi, 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 chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipe, chipe, chapa, chapa, dobe, dobe, lava, lava, mágico, me dobe, dobe, boom, 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 boom Chipe, chipe, chapa, chapa, dobe, dobe, lava, lava, mágico, me dobe, dobe, boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un biberón, no llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chipi, 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 chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo Compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, 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 mágico Mi luba, 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 luba Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, 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 mágico Mi luba, 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 luba Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, luba, luba Májico, mi luba, luba Boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, luba, luba Májico, mi luba, luba Boom, boom, boom Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, luba, luba Májico, mi luba, luba Boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, luba, luba Májico, mi luba, luba Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme venir a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un biberón No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, 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 chapa, chapa Lube, lube, lava, lava, mágico Mi Lube, 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 boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa Lube, lube, lava, lava, mágico Dummy 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 Boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, lava, lava, mágico, mi dobi, dobi, boom, 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 boom Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, lava, lava, mágico, mi dobi, dobi, boom Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón, que si le das un vivero no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, lava, lava, mágico, mi dobi, dobi, boom, 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 boom Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, lava, lava, mágico, mi dobi, dobi, boom, boom Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, lava, lava, mágico, mi dobi, dobi, boom, boom, boom Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, lava, lava, mágico, mi dobi, dobi, boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un biberón No llora No llora Y en mi libreto una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chibi, 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 chapa, chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 boom Chibi, 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 chapa, lube, lube, lava, lava, mágico, mi lube, lube, boom, 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 Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo Compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa Lubi, rubi, daba, daba Mágico mi, lube, lube, pum, 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 pum Chibi, chibi, chapa, chapa Lubi, rubi, daba, daba Mágico mi, lube, lube, pum Si tú quieres cantar Yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá Que diga tu mamá que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón que si le das un vivero no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba Mágico mi dobi, dobi, pum, 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 pum Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba Mágico mi dobi, dobi, pum, pum Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba Mágico mi dobi, dobi, pum, 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 pum Chipi, chipi, chapa, chapa, dobi, dobi, daba, daba Májito mi número, mi boom Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar Y lo que tengo, compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalón Que si le das un vivero, no llora No llora Y en mi libreta una canción Que todos vamos a cantar ahora Chibi, 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 chapa, chapa Luba, lava, lava, mágico Mi nube, 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 boom Boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa Luba, nube, lava, lava, mágico Mi nube, nube, boom Chibi, 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 chibi Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco regalón Que si le das un vivero no llora No llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bum, 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 bum Chipi, 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 chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, bum, 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 bum Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar a bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si quieres venir a mi casa Le digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que déjeme irte a mi casa Tengo un muñeco, un regalón que si le das un vivero no llora, no llora Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, nubi, nubi, naba, naba, mágico, nubi, 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 nubi Chibi, chibi, chapa, chapa, nubi, 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 n Gracias por ver el video.